recorriendo a siloé en cuay doña rovijuan y valencia alimentando este domingo 18 de febrero del 23 a la mona de siloé así se alimenta la mona de siloé este es recorriendo a siloé en cuay así se alimenta la mona de siloé la temperatura de 25 grados centígrados bastante